¿Sientes tu cabello saturado, rígido y que tus rizos no se definen bien? Tal vez tengas porosidad baja y no lo sabías. Si quieres descubrirlo, por favor quédate para que sepas qué significa, qué productos aplicar, cómo aplicarlos y lo más importante, tips que te ayudarán en tu proceso con tu cabello. Así que comencemos. Las personas que tienen este tipo de porosidad suelen tener un cabello con un aspecto sano, suave y brillante, y más si su cabello es de tonos oscuros. La porosidad del cabello se refiere a la capacidad de absorber y retener la humedad. Dicho esto, si se tiene un cabello con porosidad baja, significa que las cutículas están cerradas, unidas, muy planas, lo que significa que impide la entrada de la humedad. Y no solamente de esta, sino también de los productos y hasta del tinte. En pocas palabras, la repele. También es propenso a la acumulación de aceites, proteínas, dejando un cabello grasoso, rígido y opaco. Hay varias pruebas, pero la más común es con el vaso de agua. Para hacer esta prueba, tomamos una hebra de cabello que esté completamente limpia y seca. La sumergimos un poquito, porque no puede quedar por encima. El agua tiene que estar a temperatura ambiente. Vamos a esperar alrededor de un minuto. Si tu cabello permanece en la parte de arriba, tienes porosidad baja. Otra forma es que notes la rapidez con que absorbe y pierde agua tu cabello. ¿Cómo lo haces? Cuando estás en la ducha, si se demora más de tres minutos en mojarse y a su misma vez tarda mucho en secarse e incluso todo el día, quiere decir que tienes porosidad baja. ¿Qué productos usar? Usa productos livianos y líquidos que se absorban fácilmente penetrando la hebra capilar. Deben tener una base aguosa, que quiere decir que su principal ingrediente sea el agua y esto lo puedes saber con la lista de ingredientes que tenga el producto en la parte de atrás. Esta porosidad también se beneficia de productos humectantes que atraen y retienen la humedad. como el aloe vera, la miel y hasta la glicerina. También puedes usar aceites ligeros pero que sean en poca cantidad y trata de evitar las raíces cuando los estés aplicando. Estos aceites son aceite de jojoba, aceite de argán, aceite de semilla de uva, aceite de semilla de cáñamo, aceite de semilla de albaricoque y otros más. Así que ahí les doy una lista para que escojan. Aquí les doy un tipcito y es que estos aceites puedes aplicarlos tibios para abrir la cutícula y que así penetren en la fibra capilar. Y lo mejor de todo es que no añaden peso a tu cabello al ser livianos. Esta porosidad no suele necesitar mucha proteína, así que hazlo solamente cuando sea necesario. Y ustedes se preguntarán, ¿cuándo sé que mi cabello necesita la proteína? Vamos a hacer algo muy fácil. Cuando estés en la ducha con tu cabello completamente lavado y limpio y aún estando húmedo, vas a tomar unas 5 o 10 hebras de cabello y vas a enrollar así tus dedos en él y vas a comenzar a estirarlo un poquito con una fuerza moderada. Si el cabello se estira alrededor de un 30% al hacer esto y vuelve a su posición original, estás bien, no necesitas proteína. Si por el contrario, si el cabello se estira demasiado como un chicle, necesitas la proteína. Si al realizar esto te diste cuenta que necesitas proteínas, trata de usar proteínas donde sus moléculas no sean muy grandes, al contrario, sean pequeñas, como cuáles. Los aminoácidos podrían ser una excelente opción. Y nos vamos con una rutina de cuidado muy importante. Lava regularmente tu cabello muy bien para evitar la acumulación de productos. Si vas a aplicar un tratamiento o un acondicionador profundo, lo primero que tienes que hacer es abrir la cutícula para que penetre el producto. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con agua tibia. Si no, también puedes ponerte un gorro que sea térmico y que sea resistente al calor y pones la secadora. Lo puedes hacer de 15 a 20 minutos para que la cutícula abra y pueda absorber todas esas propiedades beneficiosas que le ofrece esta mascarilla o este tratamiento acondicionador profundo para tu cabello. Pasamos a la definición y cuando lo vayas a hacer, usa una ligera cantidad de crema de peinar. Y si quieres darle fijación a tu cabello, usa un gel que sea liviano, lo pones sobre tu cabello completamente húmedo y esperas hasta que seque. No uses productos pesados como lo hablamos anteriormente porque esto lo que ocasiona es que tu rizo se estire y no se defina bien. Así que ojo con ese tip. Si tú usas una crema de peinar, te recomiendo que no uses living. ¿Qué es el living? Es un acondicionador sin enjuague. Muchas veces en este tipo de porosidad, el usar living es suficiente. Pero si aún así quieres darle un plus a tu cabello y que se vea aún mejor, puedes usar una crema de peinar. Otra recomendación es que no seques tu cabello al aire libre. ¿Por qué lo digo? Porque se demora mucho tiempo en secar y al pasar de las horas, el peso del agua y de los productos ocasiona que el rizo se estire. Mejor usa una secadora a temperatura tibia y finaliza con temperatura fría. Cuando lo estés secando, puedes poner tu cabeza hacia abajo e ir haciendo scrunch para que suba ese rizo. Si no tienes secadora o no la quieres usar, puedes usar el método web floppy. Aquí en el canal tengo un video donde tengo muchas técnicas de definición y precisamente en este minuto puedes encontrar cómo hacer ese método. Eso va a ayudar a que tu cabello se seque mucho más rápido y a que los rizos se definan mucho mejor. Así que si este video les fue de ayuda, por favor, compártanlo con quien necesite y nos vemos en un próximo video de Rizos Genuinos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Que estén muy bien.